Hola con todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video en esta oportunidad. Como pueden ver en el título, hablaremos de Maquiavelo y el realismo político. ¿Por qué? En primer lugar, por el hecho de que este va a ser un adelanto para un trabajo del curso de filosofía moderna, tomando un poco la interpretación de Tullman, considerando a estos filósofos del renacimiento, que quizás tengan algunas reflexiones en torno a Platón, Aristóteles, en torno a la política, en torno a la religión, que muchas veces no son considerados como parte de esta filosofía moderna o de esta etapa de la filosofía. Muchas veces se suele decir que la filosofía moderna comienza con Descartes. En esta oportunidad vamos a tomar la interpretación que agarra a los filósofos del renacimiento y los toma como una primera etapa de la filosofía moderna, como una mediación. ¿Está bien? Como una etapa, se puede decir hasta cierto punto, de transición. Posteriormente ya con Descartes se llega al descubrimiento de la autoconciencia y posteriormente se desarrolla la filosofía moderna en base al racionalismo y su método basado en, se puede decir hasta cierto punto, un tipo de esquema matemático-axiomático, buscando justificar la filosofía en principios completamente sólidos. Algo que recuerda bastante al desarrollo de la técnica y de las matemáticas en aquel entonces, por ejemplo, la matemática de Leibniz. Pero simplemente vamos a enfocarnos en el maquiavelo y el realismo político. En primer lugar, quise poner este título que dice del deber ser en retorno al ser. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que ya no se va a hablar tanto del deber ser ni se va a filosofar, reflexionar o especular en torno a este deber ser, sino vamos a aterrizar supuestamente en las cosas tal como son. Vamos a ver qué nos dice maquiavelo y en base a eso vamos a conversar un poco. Pues, muchos son los que han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto ni conocido jamás realmente. Y está tan lejos el cómo se vive del cómo se debería vivir. Nicolás Maquiavelo en el príncipe capítulo 15. ¿Qué nos quiere decir con esto Maquiavelo? Bueno, es evidente que en el conjunto del transcurso de la historia de la filosofía, propiamente, los filósofos que se han interesado en la filosofía política, en los asuntos del Estado o en cuestiones jurídicas, terminan reflexionando en torno a lo que ven e intentando formular el cómo debería ser una sociedad. Por ejemplo, tenemos la República de Platón, la crítica a las formas de gobierno que tiene este autor, también lo tiene Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles en la economía, junto también con algunos economistas medievales. Por ejemplo, si el interés es justo o es injusto. Este conjunto de reflexiones, más o menos, intentan arraigar el problema en torno a cómo debería ser la sociedad. Estudiamos el mundo, según estos pensadores, en base a nuestros ideales. sean en base a una reflexión filosófica, en base a un conjunto de presupuestos, pero lo estudiamos siempre buscando el cómo debería ser, cómo transformar, al menos idealmente, ese mundo, cómo cambiarlo, a dónde deberíamos apuntar, cuáles son las potencialidades del hombre, y cómo se pueden desarrollar y plasmar en la sociedad. Esto, como les digo, ha ido recorriendo no solamente el aspecto de la política, sino de la economía en general, con respecto al desarrollo del pensamiento filosófico. Entonces vemos que Maquiavelo intenta romper con esto. Para Maquiavelo no hay que estudiar tanto el deber ser, porque realmente estamos imaginando, estamos, se puede hasta cierto punto, pensando, ideando, estadios que nunca hemos podido ver, estadios que entonces sería un poco extraño, o un poco descabellado pensar que se podrían realizar, por el mismo hecho de que no hay pruebas y no hay experiencias previas para garantizar esa posibilidad. No sé si me doy a entender mucho con esta cuestión, pero podemos relacionarlo con Hegel. Para Hegel, en la filosofía, o en los principios de la filosofía del derecho, ¿qué nos dice? Nos dice, por ejemplo, en parte del prólogo, aquí está la rosa, baila aquí. Un filósofo puede idear cómo puede ser el mundo, pero ¿ese mundo existirá? Hegel dice, sí existirá, pero solo en su cabeza. Por eso, aquí está la rosa, en tu cabeza, baila ahí, baila aquí, porque no se va a poder implantar. El filósofo no dice nada de cómo debe ser el mundo, la filosofía llega siempre tarde para Hegel. El búho de Minerva inicia su vuelo a la medianoche. Entonces, estos filósofos que tratan de decir cómo debe ser el mundo, realmente no cumplen el papel principal de la filosofía para Hegel, y en este caso lo podemos relacionar con Nicolás Maquiavelo. El papel de la filosofía es, según estos pensadores, describir las cosas tal cual están pasando y ver cómo podemos actuar ahí, en este campo, ¿no? Decir cómo es la filosofía, cómo es la realidad, o como diría Hegel, pintar gris sobre gris. Eso es lo único que hace la filosofía. Entonces, el estudio del ser, de las cosas como son, van a tomar un papel fundamental en el pensamiento de Maquiavelo. Y esto es bastante curioso, que este cambio de paradigma del deber ser al ser, en un estudio especulativo, no solamente se ve en Nicolás Maquiavelo, sino en un conjunto de pensadores. Por ejemplo, la escuela austríaca de economía. Ellos ya no van a estudiar, por ejemplo, la economía desde el deber ser, sino lo van a estudiar desde cómo supuestamente es la economía. La economía es así. No es que deberíamos idear el cómo debería ser, ¿no? Lamentablemente, estos economistas austríacos estudian el ser en base a determinadas condiciones materiales, determinadas categorías económicas que ya se han basado y que no han existido siempre, y las toman inconscientemente como naturales. Y ese es el más grave, o es la fatal arrogancia, de la escuela austríaca, ¿vale? Esta crítica, inclusive, la hace Marx en su crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Esto va tanto para Hegel y puede ir tranquilamente, inclusive, para esta forma de pensar o de manera natural estas categorías económicas que tiene la escuela austríaca de economía, ¿vale? Así que también, eso bastante curioso, lo estamos relacionando con Nicolás Maquiavelo del deber ser en retorno al ser. Vamos a regresar al ser. Vamos a adentrarnos en el ser y vamos a especular y vamos a filosofar en base a él. Siguiente parte. Ser no bueno cuando es necesario. Ser no bueno cuando es necesario. Más o menos, vemos aquí un relativismo en parte a cómo actuar en determinadas condiciones, ¿no? Veamos qué nos dice Maquiavelo. Por lo cual, se hace necesario que un príncipe, si se quiere mantener, aprenda a poder ser no bueno y a utilizarlo o no según sus necesidades. Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, capítulo 15. También es el mismo capítulo de la cita anterior. ¿Qué nos dice Maquiavelo con esto? Vale, hay veces que un príncipe desea ser amado, ¿cierto? En su afán de ser amado muchas veces por el pueblo, es bueno con él. Es bueno con el pueblo, dice Maquiavelo. Pero sin embargo, hay condiciones en las cuales ser bueno no te garantiza lo mejor para tu gobierno, inclusive para tu persona. Inclusive para tu persona y que luego eso se derive en algo bueno para la sociedad. Hay veces en las cuales este príncipe debe sacar una careta distinta. Debe optar por cuestiones no tan buenas que digamos. Quizá estas cuestiones no las comprenda el pueblo gobernado en determinado momento, pero quizás posteriormente puedan traer buenos productos y frutos no solo para el príncipe sino para la misma sociedad. Hay veces que el camino puede ser un poco dificultoso, pero los frutos a los cuales se llegan o el producto al cual se logra alcanzar termina siendo mucho más beneficioso y mucho más enriquecedor con respecto al camino y a los problemas que se habían mantenido. Entonces, en esta cuestión que nos menciona Maquiavelo del ser no bueno cuando es necesario vemos que no hay una relación completa entre política y una cuestión moral. ¿Vale? Y esto es propio de lo que Maquiavelo pudimos ver anteriormente en esa ruptura o en ese regreso hacia el ser. Si nosotros estudiamos esta política o los fenómenos o acontecimientos que surgen en el fenómeno político mediante el deber ser vamos a optar por lo bueno. Vamos a optar por una deontología medio extraña. Así que no. Si nosotros queremos estudiar el ser tenemos que tomar la experiencia dice Maquiavelo del conjunto de gobiernos anteriores. Por ejemplo, Maquiavelo toma bastante del imperio romano y lo considera algo perfecto inclusive. No perfecto pero algo que se acerca bastante a sus ideales. Entonces, en base a estas experiencias nosotros nos damos cuenta de que en la eliminación del deber ser como centro de estudio hacia los fenómenos políticos nos desprendemos de lo bueno. Entonces, ¿nos queda solamente ser malos? No necesariamente ser completamente malos pero sí tener en cuenta bajo qué condiciones tenemos que dar la mano y bajo qué condiciones mostrar el puño. Si nosotros somos conscientes siendo un príncipe siendo un gobernador no sé de un estado o de un principado podemos actuar de determinada manera y poder conseguir no solamente lo más beneficioso para nosotros como gobernantes sino para el pueblo que es gobernado. Vamos con la siguiente recomendaciones para el príncipe. Maquiavelo mencionó algunas recomendaciones en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio en uno de esos capítulos bastante curiosos. Vamos a ver qué nos dice esta cita ya un poco se puede decir parafraseada. Según Maquiavelo si hay un nuevo príncipe tiene que haber una nueva organización. Por ejemplo menciono algunas opciones como las que voy a mencionar aquí. Hacer a los pobres ricos y a los ricos pobres. Mover pobladores de un lugar a otro. Destruir ciudades y construir nuevas. Nicolás Maquiavelo discurso sobre la primera década de Tito Livio en el capítulo 26. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué si hay un nuevo príncipe tiene que haber una nueva organización y no solamente una nueva organización por ejemplo cambiando el personal que trabaja en la administración del estado del principado o algo por el estilo de las pequeñas ciudades o poblaciones sino de manera tan radical como hacer pobres a los ricos y hacer a los ricos este pobres y así sucesivamente o mover a los pobladores de un lugar a otro o destruir ciudades ¿por qué tanto? ¿por qué tan radical? ¿por qué tan contundente Maquiavelo? Muy simple porque si nosotros cambiamos radicalmente toda la organización general del espacio que estamos gobernando todo el nuevo estadio y todo el nuevo orden de cosas ¿qué dirá el pueblo? ¿se lo debe a quién? al príncipe entonces todo el nuevo estado de cosas es gracias al príncipe sea bueno para ti o sea malo para ti pero tú siempre tienes en mente de que todo lo que ha acontecido nuevo es gracias al príncipe si ahora eres rico es gracias al príncipe si ahora tienes un cargo en el gobierno es gracias al príncipe si ahora hay nuevas ciudades es gracias al príncipe entonces esa mentalidad del pueblo en torno al príncipe como aquel que ha generado la nueva riqueza o aquel que ha generado el nuevo orden social es una recomendación bastante bastante importante que nos da Maquiavelo ahora bien si nosotros hacemos estos cambios tan radicales puede que en la gente se genere cierto temor puede que incluso se vivan situaciones de terror esto puede pasar menciona Nicolás Maquiavelo así que supuestamente la aspiración de todo príncipe ¿cuál sería? el ser amado y temido tener el amor y el temor uno en cada mano sin embargo lograr esto es muy difícil esto personalmente me recuerda algo al dios del primer testamento o del antiguo testamento porque ¿cómo era Jehová en el antiguo testamento? era un dios que supuestamente te amaba pero también era un dios al que tenías que temerle y no un temor en sentido de respeto y amor sino un temor verdadero por ejemplo lo vamos a mencionar unas cuantas cuestiones Sansón en su amor por Dalila terminó comentándole su secreto de que su fuerza viene en base a la cabellera que tenía Dalila le corta el cabello ya que ella también era una filistea y terminan pues secuestrando a Sansón lo termina exponiendo sin ojos en una fiesta filistea y bueno Sansón le pide perdón a dios que por favor lo salve que le dé fuerzas por una última vez y con las últimas fuerzas que le da dios destruye el castillo de los filisteos muriendo el también en ese lugar entonces nos damos cuenta de algo dios perdonó a Sansón pero igual lo hizo pagar con la muerte lo hizo pagar en tanto perdió por amor este ese poder que le había otorgado una cuestión divina este con la misma muerte entonces nos damos cuenta que dios castiga que le quiten los ojos y que luego mueras pero te perdono o sea tú al dios del antiguo testamento tenías que amarlo pero también tenías que temerle porque te podía castigar así vamos con más ejemplos por ejemplo a Jonás a Jonás se lo tragó un pez por tres días entonces nosotros nos damos cuenta por qué se lo tragó porque supuestamente Jonás tenía un encargo ese encargo era ir a determinado pueblo y decirles la furia de dios está activa cambien su forma de vivir para que éste los perdone pero qué hizo Jonás Jonás dijo no este pueblo merece ser castigado por hacer que dios se enoje y en no cumplir lo que dios le mandó pues lo hizo pagar terminado siendo comido durante ese tiempo o es el laxo magnitud de tiempo con este pez gigante volvemos a ver entonces esa traición volvemos a ver entonces ese problema por ejemplo y volvemos a verlo así Abraham hay una parte en el génesis en el cual está recorriendo y conversa con dios dios pero si en sodoma y gomorra hay tres personas inocentes cinco personas inocentes diez personas inocentes una persona inocente perdonarás al pueblo que dice dios si yo perdonaré al pueblo dios perdonó al pueblo no perdonó al pueblo dios los dios los mató y ahí vemos la cuestión inclusive a gente inocente que vivía ahí no solamente aquellos que cometían supuestamente ese pecado según la biblia vale entonces el único que tenía ese poder como gobernante de que el pueblo le tenga amor y le tenga temor era el dios del antiguo testamento luego con el nuevo testamento y la llegada de jesús se produce una síntesis que también aborda hegel en donde jesús representa el amor no y el amor vence el temor y jesús y dios supuestamente te perdona no te perdona inclusive sin castigos a veces pero lo fundamental ahora es que es ideal de amor y temor que por ejemplo encarna muy bien el dios del antiguo testamento no puede ser alcanzado por el humano por el príncipe entonces el príncipe muchas veces va a optar más que nada por el temor vale creo que esta reflexión ha hecho que se entienda un poco mejor esta cuestión hablemos ahora de las virtudes del príncipe vale el príncipe en tanto gobernante necesita de unas cuantas virtudes cuáles son estas virtudes según Nicolás Maquiavelo según los griegos es el arete vale recuerdan el término arete griego esta concepción adquirió un carácter distinto con Sócrates Platón y Aristóteles ¿a qué se refieren con esto? pues este en este punto si nosotros nos damos cuenta en un principio el término arete tenía una connotación natural natural en torno al cuerpo a la materia posteriormente con Sócrates Platón y Aristóteles adquiré una cuestión espiritual por ejemplo ¿cuál es el arete de este plumón? el arete es aquella capacidad cualidad que tiene determinada cosa de poder ser especialista o ser acercarse más a la perfección hacia lo que se dedica por ejemplo ¿qué es lo mejor que puede hacer este plumón? pintar entonces tendrá arete una virtud una capacidad propia de él si es que pinta muy bien lo mismo una tijera lo mismo un cuchillo lo mismo un peine lo mismo el hombre dice en Sócrates Platón Aristóteles entonces la virtud que en el hombre según por ejemplo estos pensadores es una cuestión más espiritual en base a la división del alma el desarrollo del intelecto por ejemplo en Aristóteles como el propio desarrollo de la forma o el alcance de la felicidad completa o plena esta cuestión no iba a ser tomada por 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 Maquiavelo sino que íbamos a regresar a una sección más antigua ¿quién está antes de Sócrates Platón y Aristóteles? ¿no son acaso los sofistas? y los sofistas no tenían una concepción aristocrática de la realidad del mundo Maquiavelo regresa al sentido sofista del término entonces el arete en el hombre ¿cuál es ahora? ya no es el desarrollo del intelecto propiamente o el desarrollo del alma racional sino el vigor la salud la fuerza algo relacionado a Nietzsche y algo propio de los sofistas o sea esa cuestión esa capacidad de un hombre superior en un sentido aristócrata espiritual permitiría que tenga buenas virtudes este príncipe que gobierna ¿vale? este es el realismo de Nicolás Maquiavelo ahora bien vamos con las conclusiones en primer lugar la política no va de la mano con la moral esto se entiende hay una ruptura entre política y moral por el salto del deber ser en retorno al ser estudio de las cosas tal como son y no de cómo deberían ser segundo punto salto propio del desarrollo de la técnica pensar el ser y ya no el del ver ser ¿a qué me refiero con esto? el desarrollo de la técnica como condición material previa para el desarrollo de determinada forma de pensar o determinada forma de especular es principal para este cambio de paradigma ¿no? el pensar el ser y ya no el de ver ser como les mencioné no solamente es propio de Maquiavelo sino en un conjunto de ramas por ejemplo la escuela austraquia de economía y eso se debe inclusive previamente también hay otros pensadores así y eso se debe principalmente al desarrollo de la técnica porque eso les permite tener una visión más amplia por ejemplo Michel de Montaigne ¿por qué Montaigne habla de un se puede decir hasta el tercer punto escepticismo? porque la abertura del desarrollo de la técnica le permite comprender mayores culturas en base a mejores descubrimientos y eso hace que haya comparaciones y esas comparaciones hacen a última manera de que exista cierta duda sobre si una es superior a otra sobre si una cultura es mejor que otra por eso aparece un escepticismo por eso también aparece luego un relativismo y así sucesivamente aunque se diga que no esto se retorna a pensadores antiguos el escepticismo pirrónico o algo por el estilo no ¿vale? esto es una cuestión más concreta en torno a las condiciones materiales o una interpretación más marxista el relativismo de acción en torno a determinadas condiciones o sea hay condiciones en las que podemos pasar como buenos pero hay otras en las que tenemos que saber cómo actuar como no buenos la renovación del gobierno es bastante importante para Maquiavelo como les mencioné porque todo el nuevo orden de la sociedad será dicho por el pueblo es gracias al nuevo gobernante las virtudes tienen que ser aristócratas y sofistas aristócratas en sentido espiritual y sofistas por el hecho de que los sofistas daban como primer orden estas virtudes de la fuerza de la salud del vigor y así de lo que sea servible así que eso sería todo en esta breve exposición posteriormente estaré entregando el trabajo con respecto al curso de filosofía moderna y nada más muchísimas gracias por haberme acompañado